A todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo funciona el pergamino de desplazamiento selectivo. Se hace con un Spellcloth, una Dagger, haces clic derecho, pulsas la M y pones un Poderet Eye, un Poderet Ender y un Poderet Emerald, que vas a estar consiguiendo este scroll de aquí. Este scroll nos va a estar, dice, utiliza este scroll, este pergamino para recibir un bug. Cuando esté activado, pulsa la cerrota en tu Keybind para intercambiar lugares con una entidad fijada. O, alternativamente, mantén la cerrota para intercambiar dos entidades entre ellas. Hay un pequeño cooldown entre distintos intercambios y este scroll cuesta 900 de mana. Entonces, por ejemplo, esta entidad de aquí, teóricamente, y digo teóricamente, por ejemplo, debería poder intercambiarme con esta entidad. Voy a hacer esto de aquí. Si apunto hacia ella, pulso la cerrota, ahí está, nos ha intercambiado, lo habéis visto. Ya no puedo volver a hacerlo, por eso solo tengo un intento. Y por otra parte, si tengo, por ejemplo, un zombie, teóricamente, si mantengo la cerrota, teóricamente, debería poder intercambiarlos entre ellos. A ver, mantengo, apunto al otro y ahí está. ¿Vale? Está bastante interesante. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.